jorge jesús como estás amado bendecida tu vida tu corazón tu salud bendecida la vida de tu preciosa hija samadhi su crecimiento su desarrollo en sus estudios en todo tu hija sea siempre caminando en bendición tus negocios nos han hablado tan bien de tus pizzas que eres el mejor cocinero el mejor comerciante el mejor vendedor el mejor emprendedor el mejor empresario estoy expectante a llegar por tu ciudad y visitar tu negocio tu restaurante tu pizzería y sentarme allí y disfrutar de lo que tú produces de lo que tú fabricas mientras tanto eso sucede estamos orando por tu vida jorge jesús por tu vida por tu salud por tu economía para que en todo te vaya bien para que la gracia del señor eterno sea cada día manifestándose en tu vida bendecido jorge jesús bendecida tu hermana tus hermanos tus sobrinos tus sobrinos tus sobrinas la vida de tu papá de tu mamá toda la familia en bendición alégrate porque el señor está haciendo una obra sobrenatural en tu vida una obra perfecta porque el señor sabe hacer las cosas él actúa de una manera tan maravillosa él es glorificado en nosotros cuando clamamos cuando confiamos un abrazo para ti jorge jesús un abrazo grande campeón muchas bendiciones muchas bendiciones ¡Gracias!